Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Rafa Morales, donde día a día estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de Colombia. Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo un video que nos han pedido varios suscriptores. Aprovecho para saludar en la ciudad de Valledupar al joven Rafa Morales, que siempre nos está viendo, y él y sus amigos nos pidieron un video acerca de una comparación entre los helicópteros Arpia 4 y los helicópteros Mi 35 M2. Entonces, para esta comparación vamos a tomar cuatro ítems, a tomar en cuenta vamos a comparar armas, blindaje, alcance y maniobrabilidad. Entonces, vamos al video. El primer ítem que veremos serían las armas. Para el helicóptero Arpia 4 tiene tres configuraciones diferentes. Entre esas tenemos el Arpia Thor, que porta solamente misiles antitanque y entre estructuras de Rafael System, los Spy Enloss ER y Spy LR. La configuración Arpia Thor, portan ametralladoras del tipo General Dynamics GAU 19A de 12.7 x 99 milímetros y los misiles Spy Enloss ER y Spy LR. Y finalmente, la tercera configuración, que es el Alfa Charlie, que despegan las ametralladoras GAU 19A y los cohetes de 70 milímetros x 2.7 pulgadas de los tipos Skyfire 70 M1 y M2 y los FAT EMA 66. Las características del armamento del Mi 35 M2 son las siguientes. Ametralladora flexible GSH 23L de 23 milímetros, una o dos ametralladoras de 12.7 milímetros en la cabina de carga, misiles S8 de 80 milímetros, misiles guiados antitanque y cañones suspendidos. Bueno, en el segundo aspecto que tomaremos en cuenta sería la manobrabilidad. Para eso deberíamos de tener en cuenta que el Arpia es un helicóptero más grande, pero es menos pesado. El Mi 35 es un helicóptero más pequeño, pero es mucho más pesado. Lo que haría que en ese punto de la manobrabilidad depende mucho ya de las condiciones de los pilotos, de cómo los pilotos podrían manejar estos temas. Aunque el Mi 35 está diseñado para ser más manobrable, sin embargo, es un helicóptero mucho más pesado. Entonces, repito, en este ítem ya están muy parejos. Para mí, aquí tendría mucho que ver es el tema del piloto. ¿Quién estaría piloteando esa nave? El tercer ítem que vamos a analizar es el blindaje. Bueno, en este punto tenemos que decir que la capacidad de tolerancia balística del Arpia 4 es de proyectiles de hasta 30 milímetros. Tras que el Mi 35 tiene un fuselaje fuertemente blindado y resiste hasta calibres .50 y 12.7 milímetros desde todos los ángulos, incluso en el rotor. En este punto del blindaje le doy el punto al Mi 35, mejor blindaje. Como último punto, vamos a analizar el alcance de estos helicópteros. Tenemos que el helicóptero Arpia, actualmente, tiene un alcance de entre 584 kilómetros y 2200 kilómetros con tanque externo. Recordemos, recordemos que hace poco hicimos un vídeo acerca de que esto va a cambiar, ya que la Fuerza Aérea contrató a la empresa de Esvaria Aéreo con el fin de que aumentara estas capacidades. El Mi 35 M2 tiene un alcance de hasta 450 kilómetros sin tanques externos. Después de haber analizado estos cuatro ítems, mi favorito es el que está en pantalla, el Arpia 4. Sale vencedor de esta comparación, ya que en el ítem de armas, el Arpia 4 posee armas mucho más modernas y letales. Tiene mayor alcance, mientras que el Mi 35 tiene un mejor blindaje y la maniobrabilidad entre ambos es muy similar, pero por la experiencia en combate de los pilotos de los Arpia considero que tendrían ventaja también en el aspecto de la maniobrabilidad. En ese caso, entonces, doy como ganador de esta comparación, es mi opinión muy subjetiva al Arpia 4. Si ustedes tienen otra opinión, por favor escríbanla en los comentarios, los estaré leyendo y estaremos debatiendo sobre el tema. No siendo más, me despido, nos vemos en el próximo video, una nueva comparación más adelante. Si alguno tiene alguna idea y quisiera hacer un video de comparar unas armas del Ejército de Colombia con otro tipo de arma, por favor me lo escribe y lo estaremos analizando y cuando tengamos la oportunidad estaremos haciendo el video. Bueno amigos, me despido, les dejo el botón de suscripción para los que les interesa este tipo de contenido y les voy a dejar un video que sé que será de su completo agrado. Nos vemos en la próxima, chao.